El Colegio Cristóbal Colón viene participando desde una etapa de interiores, un evento de nivel zona, un evento de nivel sector, de secundarias generales. Posteriormente entramos a otro filtro que es el de intermodalidades, con escuelas secundarias técnicas, telesecundarias y generales. La expectativa es ganar, quedar campeonas, vamos a echarle los kilos. El Colegio Cristóbal Colón les ha dado todo el apoyo. Está haciendo un esfuerzo los padres de familia, el colegio y le están dando su boleto de avión.